Indescriptible es tu amor Tú me buscaste y tu gracia me encontró Te escuché desde las aguas Tú me amaste, calmaste el mar Y pude ver el horizonte Un nuevo día, tú en mí estás Y es que yo no sé cómo explicar Que no existe otro igual de Cristo Tú abriste mi corazón Me amaste sin condición Mi Dios, mi Dios indescriptible es tu amor Tú me buscaste y tu gracia me encontró No puedo verte ver, ni explicar Tu amor eterno nunca me abandonará Y me has hecho libre, me estás saliendo Ahora el cielo, vivir en mí Es un sonido lleno de gracia Mis manos al sol, te adoro a ti Y es que yo no sé cómo explicar Que no existe otro igual de Cristo Tú abriste mi corazón Y amaste sin condición Mi Dios, mi Dios indescriptible es tu amor Tú me buscaste y tu gracia me encontró No puedo entender, ni explicar Tu amor eterno nunca me abandonará Indescriptibles 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 Tu amor me salvó Solo gracia, solo Dios A Jesús seguiré Donde vayas yo iré Indescriptible es tu amor Tú me buscaste y tu brazo me controló No puedo entender ni explicar Tu amor eterno nunca me abandonará No me abandonará Indescriptible es Indescriptible Indescriptible es Indescriptible es